Ya está amaneciendo, el sol saliendo Yo amanezco al lado tuyo, bebé Y aún no recuerdo lo que sucedió ayer Quisiera saber tu nombre, mujer Pero qué clase de rumba la que yo cogí esa noche No recuerdo lo que sucedió Pero qué clase de rumba la que yo cogí esa noche No recuerdo lo que sucedió Pero qué oración, qué fue lo que pasó Dime por qué el carro está parqueado en la habitación Yo no recuerdo, solo sé que amaneció Y que tenía un tatuaje que decía písalo Pero qué confusión, creo que cometí un error Y mezclé los tragos con las pastillitas de color Qué sentimiento, creo que tenía un medicamento De esos que te bloquean duro contra el pavimento Son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero amaneciste aquí en mi cama Ya son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero amaneciste aquí en mi cama Pero qué clase de rumba la que yo cogí esa noche No recuerdo lo que sucedió Pero qué clase de rumba la que yo cogí esa noche No recuerdo lo que sucedió Y ya no me acuerdo de nada No tengo nada en la mente Solo que estaba tomando mucho ron con aguardiente Rumbiando en la disco Estaba prendido el ambiente Ese es mi único recuerdo Hasta donde estuve consciente Se acababa la botella y de camino ya venía Alguien me estaba hablando y no sabía lo que decía Creo que nos presentaron, no lo sé todavía Que no recuerdo tu nombre, mala suerte la mía Son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero amaneciste aquí en mi cama Ya son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero amaneciste aquí en mi cama Ya está amaneciendo El sol saliendo Yo amanezco al lado tuyo, bebé Y aún no recuerdo Lo que sucedió ayer Quisiera saber tu nombre, mujer Pero qué clase de rumba La que yo cogí esa noche Que, que, que No recuerdo lo que sucedió Pero qué clase de rumba La que yo cogí esa noche Que, que, que No recuerdo lo que sucedió Tengo que ir, qué clase de rumba